Este es el puente Mariano Ospina Pérez que comunica a los municipios de La Victoria con la Unión. Venimos de la Unión Valle, ciudad frutipénpola de Colombia, al occidente de nuestra república, cerca a la cordillera occidental, uno de los tres ramales de la cordillera de los Andes que prácticamente atraviesa todo el sur del continente americano. Aquí ya vamos para La Victoria Valle, esta parte de aquí donde hay un restaurante, ahí lo alcanzan a ver, esto era el antiguo basurero que ahorita no sé en qué parte del departamento del valle está instalado porque las basuras de La Victoria las recoge el municipio de Tuluá y aquí me cuenta mi hermana que las basuras se están depositando en Yotoco, otro de los sitios turísticos del Valle del Cauca donde se consume un delicioso sancocho de gallina. Por aquí estamos pasando por el barrio Fátima, debe ser Fátima o La Cruz, Ah, La Ribera, La Ribera, ya está La Cruz, típico. Otra hora era este sitio de Lenocinio, pero ya se ha ido depurando un poco porque la gente está un poquito más juiciosa, pero la música me ha hecho quedar mal. Aquí vamos avanzando una pequeña loma, una pequeña colina que no está muy inclinada, pero este carro soporta la casa de Don Octavio, la tumbaron, se acabó, se dañó. Se murió el viejo y se murió todo. Listo, entonces pues saludos desde nuestra queridísima Victoria en el Valle del Cauca.